¿Sabes quiénes manejan las redes sociales de una empresa o una marca? Si no lo sabes, hoy en Tu Dato en Red te lo contaré. Un Group Beauty Manager es el profesional del marketing digital, encargado de gestionar, administrar o crear un contenido de una empresa, marca en el mundo digital. Cada día tenemos nuevos retos que asumir, cumpliendo funciones que van desde el diseño de estrategia, gestión de crisis, analítica web, caprichos, entre otros. Y de esta manera lograr posicionar la marca que representamos. ¿Para qué la marca nos necesita? Para elaborar contenido de calidad, viralizar este contenido en las redes sociales, dar respuesta a los usuarios, interactuar y promover la conversación entre ellos y generar engagement en la comunidad. Y en Tu Dato en Red queremos que sepas que desde casi una década ya se celebra el Día del Community Manager a nivel mundial. Alguien nos tenía que reconocer. Así que felicitamos a todos los profesionales de esta extensa área. Nosotros somos los hacedores de esas estrategias que dan más oportunidades a la empresa que representamos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.